Los hinchas del Atlético, en vivo desde el Duomo. Los años van pasando, en frente seguimos. Morrando los cronés, por todos los grandes salen. Aquí están, estos son los hinchas del Calderón. Aquí están, estos son los hinchas del Calderón. ¿Cómo es el partido? El partido 3-1, 3-1. La actriz de Fernando Torres. ¡Golte Torres! El Atlético significa una fe, una religión, una vida, significa todo. No hay cosas más importantes de la vida. La copa va para Madrid, para el Calderón. Hemos venido en coches desde Barcelona y ni tenemos hotel ni tenemos nada. 800 euros, ahora nada hemos pagado. El Cholo, el Cholo, increíble, acojonante, espectacular. Si crees, sigo así por el rato. ¡Golte Torres! Mira, enfoca, enfoca ahí, enfoca ahí. Ese es el Cholo, el Cholo para nosotros. ¿Qué significa el Real Madrid? ¡Golte Torres! 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 Amigos de Pasión TV, bienvenidos a San Siro. Aquí, mañana se va a jugar el partido más importante del mundo a nivel club. La final entre Atlético y Real Madrid. ¡Abrazo de vos!